Eso, va para Mike Meeker, ¿no lo veis? Seguirá de esa plena vista, la voz en que normal desconfía Sé lo que hicisteis antes de ayer Sé lo que hicisteis antes de ayer Déjame disfraces en las pantallas, escondisteis por temer Pero vos cruzasteis el otro día y no supisteis qué hacer Y no supisteis qué hacer Y no supisteis qué hacer La pieza de mis frances en las pantallas, el perfil volver supera a la persona Nos conocemos de toda la vida, nos conocemos de sobra La pieza de mis frances en las pantallas, el perfil volver supera a la persona Nos conocemos de toda la vida, nos conocemos de sobra Hola, soy Mike, ¿qué tal? El otro día vi la publicación de tu perro, estaría buenísimo y nada Quiero decirte, pues eso, que... Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Me he perturbé con tu foto, de la semana pasada Pequeza de mis frances en las pantallas, el perfil volver supera a la persona Y nos conocemos de toda la vida, nos conocemos de sobra Muchas gracias.